Yo soy Sofía y los papis R.A.7 Este es tuyo, Robin Redilla Cuando estoy contigo, aceleras mis latidos Me enloquece cuando juegas con mi piel Y no sé cómo explicarte que no dejo de adorarte Eres con quien todo el tiempo yo soñé ¿Quién me aguanta mis caprichos y me llena de cariño? Nada importa si me quedo junto a él Por eso es que lo amo tanto, sin que importe su pasado Nunca quiero que se aleje de mi ser Por eso quédate mi amor aquí a mi lado No me prives de besar tus dulces labios Nunca te alejes de mí, sin ti no aguanto Ni un segundo si no estás entre mis brazos Porque solo tú comprendes lo que soy ¿Quién me aguanta mis caprichos y me llena de cariño? Nada importa si me quedo junto a él Por eso es que lo amo tanto, sin que importe su pasado Nunca quiero que se aleje de mi ser Por eso quédate mi amor aquí a mi ser No me prives de besar tus dulces labios Nunca te alejes de mí, sin ti no aguanto Ni un segundo si no estás entre mis brazos Por eso quédate mi amor aquí a mi lado No me prives de besar tus dulces labios Nunca te alejes de mí, sin ti no aguanto Ni un segundo si no estás entre mis brazos Solo soy feliz cuando estoy contigo Por eso quédate mi amor aquí a mi lado No me prives de besar tus dulces labios Nunca te alejes de mí, sin ti no aguanto Ni un segundo si no estás entre mis brazos Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo